Vamos a ver como le va a la hembra contra los machos. Rompa un fila porque arrancan. Allá el jockey de Lane Black, salió el estilo vaquero. Brinca y despega el ejemplar Quintique con tres largos. En el segundo lugar se va colocando el ejemplar Jorge Ivana. Prestigioso se de la cruza. Adentro a Art To Follow, Miss Camby Young, Lane Black corre último. Se acercan al poste de los últimos 650 Quintique. Mantiene dos cuerpos contra Jorge Ivana en 23 fladas. En el tercer puesto prestigioso se de la cruza Miss Camby Chanda. Viene moviendo por fuera, gira en la última curva. En la parte interior Quintique va quebrando la recta que está dividiendo. Le busca el explosivo Jorge Ivana avanzando por fuera. Quintique se defiende, Jorge Ivana corre arriba. En el tercer puesto prestigioso y más afuera. Está avanzando en raudo y en embalaje. Viene Miss Camby Chanda. La puntada mantiene Jorge Ivana. Afuera Miss Camby Chanda avanzando. Jorge Ivana se despega con 6 Sánchez Seija. En la parte de arriba Miss Camby Chanda con Johnny Lazo llegando al espejo. ¡Jorge Ivana sobre Miss Camby Chanda! ¡Pretigioso! Quintique hay sobre José de la cruza. Va traslambrada en el último lugar. Va culminando la meta Hard To Follow. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!